Vamos a ponerle sabor, señor Ritmo de Guaracha con sabor Se llama Carmen Elena Ahí va Y dice Sabroso Ritmo de Guaracha Carmen Elena, ven y baile esta Guaracha Que todo el mundo quiere verte guarachar Estamos iniciando Porque dicen que tú eres la morena Que vacila con tu modo de bailar Tú eres la más linda de mi barrio Es por eso que te quiero ver gozar Ritmo de Guaracha Carmen Elena, linda morena Su oído perla cubana Y dice Inseparables de la rumba Sabroso Ritmo de Guaracha Violeta Fortis La chica Estelares Chica Yemayá Chica Venezuela Por eso es que yo me quiero Suelta en Elena Ritmo de Guaracha Ritmo de Guaracha Concierto de Teclas Sabroso Duarte Discotec Esa noche Ahí va Con sabor Con sabor Dale con sabor dice Sonido super tanque Sonido super tanque Esa noche Ajá Y dice Piano con sabor Gaby Gaby El casapachanga Lalito Y Laura Ahí va Y dice Ritmo de Guaracha Vamos Ajá Esta noche dice Suelta del fondo Ahí va Suelta del firma Ya viene Carmen Elena Ya viene guarayando Sabroso Suelta del fondo Suelta del timbal Ya viene guarayando Ya viene gozando bien conmigo Inseparables de la rumba Esa noche Vamos a bailar Guaracha Ajá Elena ven y baila esta guaraya Dice Sonido sensación Yema ya Eres verde guarayar Eres Enrique Reyes Porque dicen que tú eres la morena Perito Yema ya Que vacila Ayá De Violeta Portis Tú eres la más linda de mi barrio El famoso cuadril Por eso que te quiero Sonido Sonido Lágrito Esa noche Ajá Linda morena Y dicen Con su cariño Me muero Vengan los labrosos Ajá Con su cariño Esa es sensación Oye como dicen Especial para el Mapper El Tortas DJ Monkey César Solís 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 Con sabor Con sabor A leyes de reforma Dale piano con sabor Eres Enrique Reyes Esta noche Ritmo de moracha Ajá Sabroso Inseparables de la rumba Esa es lo que Inseparables de la rumba Inseparables de la rumba Ajá Donde venga Venga el cerrado Como la goza Laurita Gaby Gaby Lalito Y el Cazapachanga Ya viene Carmen Elena Ya viene El famoso Archie Perla Cubana Violeta Borrín Ya viene gozando Bien conmigo Sensación Yema ya de corazón Cabina Carlos Reyes La colonia Leyes de reforma Yema ya de corazón Yema ya de corazón Yema ya de corazón